¡Aaah! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Aaah! Se le cura la boca. Se le cura la boca. ¡Ya, mami! ¡Ya, ya, ya! Señora, papi, le regalo su muñequita. A ella le gusta el paseo. Sí. Es la que Martina se apañaba que hasta es el que no viola. ¡Ah, en el carro es este! A ver, a ver. ¿Y ahora? Martina, Martina. Salud. Hazle la vuelta. Hazle la vuelta, hazle la vuelta, mamá. ¡Ay, sí, ay, sí, ay, sí! Se le ven ese par de ojos. Parece una piña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!